Rodeado por su esposa, sus hijos y su nieto, Frank de la Cruz disfruta de su nuevo sueño americano en El Paso, Texas. Las cosas cotidianas como ayudar a preparar la cena, ahora son para él un tesoro, porque estuvo deportado 22 años en México. Estoy muy feliz y muy contento de estar con mi familia, porque ya los extrañaba mucho. Conocimos su caso hace 5 años cuando vivía en Ciudad Juárez. Él era residente legal y sirvió 4 años en la Armada estadounidense durante la guerra del Golfo Pérsico. El estrés postraumático lo llevó a refugiarse en el alcohol y lo detuvieron 3 veces por conducir ebrio y lo deportaron. Emocionalmente para mí fue muy difícil porque perdí a mi familia. Su suerte cambió en 2016 cuando la Unión Norteamericana para las Libertades Civiles decidió representarlo. A raíz de una decisión de la Suprema Corte de Justicia, logró demostrar que el cargo por conducir bajo los efectos del alcohol no era motivo suficiente para negarle a la ciudadanía a De la Cruz. La ley en ese momento consideraba ese crimen, esa convicción algo deportable y como un impedimento para la ciudadanía. El 9 de septiembre Frank juró por la bandera estadounidense. Fue una gran felicidad. Lo primero que hice fue registrarme para votar. Eso era muy importante para mí. Su triunfo alienta a otros mexicanos veteranos deportados. Y eso nos da mucha esperanza que también nosotros podamos ser reunidos con nuestros seres queridos allá en Estados Unidos. Y el caso de Frank no es único. La misma abogada que trabaja con la Unión Americana por las Libertades Civiles que lo representó ha ayudado a otros tres veteranos a regresar a Estados Unidos y a obtener la ciudadanía. Ahora la organización está trabajando para reformar la ley de inmigración y ayudar a muchos veteranos más. Sí tengo resentimiento, pero si yo tuviera que levantar una arma otra vez por Estados Unidos, con mucho gusto lo haría. En El Paso, Texas, María Eugenia Payán, Univisión.